El 2015 fue un año exitoso en todo sentido para la educación en Pérez Celedón, iniciando porque este año se obtuvo el primer lugar a nivel nacional en cuanto a la promoción de bachillerato. Además a nivel individual de centros educativos, el Colegio Nocturno de San Pedro obtuvo el primer lugar en las pruebas también de bachillerato. Con muchos más motivos para celebrar la excelencia académica en Pérez Celedón, la dirección regional realizó una actividad para premiar a los funcionarios más destacados de los 10 circuitos que forman este bloque educativo del país. A nivel individual se premió la labor también de Johnny Ceciliano, quien es asesor de educación física. La dirección regional rinde un reconocimiento a cada uno de los trabajadores destacados de la educación que fueron seleccionados por sus compañeros de circuito. Entonces de los 10 circuitos reconocimos a 10 compañeros, no necesariamente educadores pueden ser guardados las conserjes, etcétera, pero que el circuito en sí lo haya seleccionado y posteriormente también acá de parte de la dirección regional se hizo una elección y tocó este año al compañero Johnny Ceciliano que es el asesor regional de educación física, bien merecido por supuesto el trabajo de don Johnny aquí en la dirección regional. También se contó con la visita de personal administrativo del MEP. En este encuentro cada uno de los supervisores de circuito dejó ver las necesidades más notorias de los centros educativos que están a su cargo. Hicimos una visita del señor viceministro de administrativo del Ministerio de Educación Pública, don Marco Tulio Fallas y don Walter Muñoz Caravaca, que es el director de la Díaz. Con ellos hicimos algunos ejercicios buenos e importantes, creo yo. Cada uno de los supervisores expuso las necesidades de infraestructura que tenían sus circuitos escolares. Aparte de eso se le entregó a don Marco Tulio un documento que reúne todas las necesidades de infraestructura que tenemos acá en el cantón y además de eso el proceso que se ha llevado a cabo. Algunos casos ya están tramitados pero los dineros no han sido depositados. Según las peticiones, 45 de 60 centros educativos del cantón generaleño requieren mejoras en su infraestructura, algunos en menor escala que otros. La mayoría son arreglos, instalación eléctrica, lo que es infraestructura en sí, paredes, aulas, dirección, etcétera, o parte administrativa. Principalmente otros son, por ejemplo, obras nuevas como el Liceo Jardín, pero ese está en el fideicomiso. Algunas instituciones educativas también están contempladas como la unión de San Pedro, tienen que hacerle una remodelación casi total. Además el colegio, el jardín y la escuela La Hermosa presentan atrasos en sus trámites. En el caso del primero es una construcción total lo que debe hacerse y la escuela busca reubicarse en otro sector. Tenemos un poquito de atraso, tal vez, por decirlo de alguna manera, con la construcción del colegio Jardín, que eso está contemplado en los dineros del fideicomiso. Y la escuelita La Hermosa, que también hay que reubicar de lugar, ya se tiene el lote, se compró el lote, está en nombre del Estado, etcétera. Nada más se está esperando los fondos para las construcciones respectivas, que serían y algunos que ya están en proceso de construcción en este momento. El Cantón de Pérez Celedón es considerado uno de los mejores dentro del sistema educativo nacional.